Hola amigos de Confenalco Antioquia, ¿cómo están? Un abrazo gigante. Mi nombre es Diego Londoño y les doy la bienvenida a este espacio llamado La Receta, un lugar en el que vamos a decantar sabores, encontrar también el agridulce, el dulce de las vidas de muchos personajes y hoy justamente en nuestra receta, un honor, tenemos al karateka mayor, él es Edson Belandia. Pues bien Edson, qué alegría que estés con nosotros en Confenalco en La Receta, ¿cómo vas? Bien Diego, todo bien, todo bien, aquí hermano, feliz en Medallos siempre. Bueno, pues nosotros más felices y vamos a hablar de música, por supuesto, vamos a hablar de letras, de la escena musical, de pie de cuesta, de la familia y por supuesto también de comida. ¿Cómo te vas con la comida? ¿Sos de buen comida? ¿Te gusta? Bien, bien, me gusta comer, claro, sí, claro, cómo no, dormir también. Y cuando hablamos de comida, por ejemplo en Colombia, cuando viajas a una ciudad, ¿cuál es la ciudad que te gusta por la comida? A mí me gusta mucho la costa, la comida en la calle, me gusta comer todos esos fritos que venden en la calle. Bueno, muy bien, Edson Belandia con nosotros en La Receta, Edson, te decían, o bueno, eras muy cabezón cuando eras niño. Todavía, ¿no? Pero no, ya se ha equilibrado un poco. Gracias. Antes eras más cabezón, y te decían cabezón. Siempre me han dicho cabezón, si dijo mi hija, por fin lo admites. Sí, cabezón, ya, pues así modo, dijo un amigo mío, un enano mal hecho. Un enano mal hecho. ¿Y de niño cómo era Edson? Normal, ¿no? No tuvimos una infancia rara. Normal de barrio, mis padres trabajando. Mi hermana y yo, somos cuatro, pero sobre todo mi hermana y yo compartíamos mucho, porque por la diferencia de edad, nos tocó a los dos compartir mucho el espacio. Sí. Y en la casa, esperando que mis papás volvieran de trabajar, digamos que eso era lo único, un poco aburridor. Pero, pero nada más, ¿no? Nada más, todo muy normal. Una mamá peruquera, mi papá cuenta chistes, medio bohemio. Y bueno, ahí con las locuras de todos los barrios, ¿no? Y lo que nos toca a todos es las escuelas y la... Normal, normal, nada raro, gracias a Dios y a la Virgen. ¿Y de la comida que recuerdas de la infancia que recordás? ¿Era en Bucaramanga en ese momento o ya en Piedecuesta? Nosotros vivimos en Florida, que es cerca de Bucaramanga. Sí. A pesar de que yo nací y mi hermana nacimos en Bucaramanga, pero vivimos en Florida y la primera infancia. Y luego en Piedecuesta. También chiquitos y de ahí para adelante, siempre en Piedecuesta. Y de la comida, era muy común la mazamorra, que no es lo mismo que aquí. ¿Cómo es la mazamorra en Piedecuesta? Allá, no sé, dejó de ser un poco tradicional, pero en esa época era muy típico, que es una colada de maíz. Ok. Una colada de maíz, pero un poquito de mantequilla. Ah, sí. Es una comida guerrera, pues es cuando no hay mucho más para cocinar. Ok. O sea, llena. Llena y dicen que alimenta y eso no, comas, era mazamorra que eso alimenta. ¿Y los domingos qué comían en la casa? En la casa, los domingos, en las tardes, chocolatico con pan. Uf. Llegaban las tías por las tardes a la casa a verlos magníficos a las cuatro de la tarde y nos tomábamos el chocolate con pancito y queso sabroso. Pues bien, Edson, hablemos de música y de ese encuentro, pues obviamente que tuviste con la guitarra. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Pero hay una guitarra que vos recordás, que es una guitarra verde, que se quedó con el papá, Ordóñez, papá. Papá. ¿Por qué recordás esa guitarra? ¿Y cuál fue el primer encuentro con una guitarra en tu vida? La recuerdo por lo exótica, por lo linda, ¿no? Por ese color verde que estaba ahí en la casa y mi papá no la tocaba. Mi papá se sabe que había un acorde y lo charangueando ahí tantico, pero no solía tocarla, sino que la guitarra estaba ahí, me parecía un objeto muy bello, muy interesante ese color. Entonces por eso no lo olvido. Pero un día no volvió a aparecer la guitarra y el cuento es que se la prestó mi papá a José Ordóñez, el papá de José Ordóñez Jr., porque ellos eran compañeros de trabajo y parcerazos hasta la muerte del viejo. Y el cucho pues no volvió con la verdad que la guitarra bien hizo, porque nadie la estaba tocando en mi casa y él sí la iba a tocar, pero no la volví a ver. Y esa fue la primera guitarra que yo vi. Y ya guitarra, guitarra, más adelante, cuando ya estaba yo adolescente, empecé con la curiosidad por la música y a tomar casecitas por ahí, cosas. Ya empecé a ganarme unos pesos y a comprarme mis primeras guitarras baratongas de combate. Ahí en Bucaramanga hacen buenas guitarras. Muy buenas guitarras, claro, sí. Entonces las primeras mismas fueron de esas mismas, de esa clase buena guitarra Héctor Cruz. Sí, sí, sí. Pero la clase barata, que es la que uno tiene que comprar cuando arranca, ¿no? La que tiene el puente elevadísimo, que son las cuerdas arribísimas. Tiene el puente elevado y sí, y esas son de las que yo compré, las que arranqué con la Héctor Cruz, de hacer casecitas ahí poco a poco. Y empezaste como con tres acordes y hubo una canción que se llamó, o que recuerda la palabra porquería. Ah. ¿Qué recordás de eso? No sé por qué sabes eso. Porque a mí siempre me inquietó la música que tocaba los temas sociales, desde que estaba en el colegio, desde que empecé en la música. Porque yo empecé en un grupo de teatro, un grupo de teatro Gestus, de Carlos Pereira, donde todo lo que se planteaba y las obras que se hacían, todo tenía una crítica y un análisis de lo social y la vuelta. Entonces, también por ese lado a mí me interesaba la música y decidí hablar de esos temas. Entonces decía porquería, porque era una canción que hablaba como una crítica a los políticos. Entonces yo decía que eran una porquería. Y eso me parecía que era irreverente decir porquería. ¿Y sí, con 13, 14 años? Sí, como 15. No, pues no era mucho tampoco. Era suave, era parte de la ingenuidad. De ingenuidad, yo hubiera preferido ser más grosero. ¿Y lo lograste? Como ahora, claro. Bueno, y justamente pues estamos también con Edson porque nos va a cocinar a todos en la ciudad de Medellín, en Antioquia, en Colombia. Ustedes van a poder ver no solamente el virtuosismo que este hombre tiene con la guitarra y con obviamente la rima y la escritura, sino también en la cocina. ¿Qué es fundamental en la cocina para vos? ¿Qué tiene que tener la cocina de tu casa? Además de comida. Ah, bueno, no, sí. Puedes casear la comida. Puede que no haya mucho, pero tiene que haber sabor como para bailar. ¿No? O sea, tú no necesitas zapatos para bailar. A veces ni música. Necesitas sabor. Y la cocina es lo mismo. O sea, tienes que tener alegría. No hacer recetas y aprenderse las que también. Pero si tú le pones alegría a la cosa y le pones el ajito y la cebolla y sabes, y cocinas a un tiempo adecuado y le das el tiempo a cada cosita y le pones amor a la vaina, pues ahí está. Eso es un buen plato y es sabroso. Y si así tengas un pedazo de pan y si lo cortas con gusto y te sirves una tajada de pan con un vaso de agua panela helada o caliente mejor para el pan, eso sabe rico. Más está rico. Claro. Pues bueno, veamos qué es lo que nos va a cocinar Edson Belandia y acá tenemos los ingredientes. Hola, yo soy Edson Belandia y estamos aquí en su programa Espontáneas Suculencias con el patrocinio de El Rescatista de los Alimentos Cocina Fantástica, Cocina Mágica. Hoy vamos a preparar cazuela de frijoles. ¿Listo? Acompáñenme. ¿Qué es lo más importante? Vamos a mirar, ¿qué tenemos en la nevera? A ver. Bueno, tenemos cebolla, pimentón, papa, tenemos cilantro. Muy bien. No tenemos plátano verde, no importa porque lo que trata aquí justamente es de crear, ser creativos. Tenemos un banano. Van a ver cómo se convierte esto en los platanitos sabrosos que nos gustan. En la cazuela, dejamos todo siempre muy cerca, muy a mano. La cocina debe estar limpia. Uno tiene que cocinar siempre con la mayor limpieza posible. Pero, ¿qué pasa? No tenemos frijoles. Eso no es problema. Eso no es problema. Vamos, aquí tenemos la olla. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos frijoles? Tenemos papel. Entonces, picamos el papel que quede pequeño más o menos del tamaño que son los frijoles. Por supuesto, porque si nos echamos el papel entero, nos van a quedar unos frijoles muy grandes. La idea es que queden frijoles normales. Entonces, vemos aquí cómo va quedando. Vamos echando el papel. Aquí pueden ver, señor camarógrafo. Vamos echando el papel. ¿Cuántos frijoles queremos? ¿Cuánta cazuela queremos? No importa. No importa. No importa. Puede ser para dos, para tres, para cuatro, para cinco. Es igual. Donde comen uno, comen dos. Dice bien el dicho. Echamos el papel. Ahí están los frijoles. Y para el sabor, por supuesto, cebolla. Esto está muy paisa. Se ve paisa. ¿Te gusta la comida paisa? Me encanta. De mis platos preferidos, top tres. Algo que me preguntaste de qué ciudad me gustaba ir a comer. Bueno, la costa, claro está. Pero también me gusta ir a Medellín a comerme mi cazuelita de frijoles. Ok, la cazuela de frijoles. Me encanta. ¿En la mañana o en la noche? Sí, no, en la tarde. Es peligroso. Y no solo, sí. No solo Medellín, pues en toda la zona cafetera le hacen a uno la cazuela también muy rica. Me encanta, me encantan los frijoles así. No me pierdo la oportunidad. No voy a llegar a Medellín a comerme un pescado. Sí, no. No. Sí, eso no. Pescado trasnochado, además. Me como mis frijoles. Sí, mejor. ¿Cómo es un día de Edson? Vos vivís en una zona rural, a un tiempo determinado de pie de cuesta. Pero, ¿cómo funciona un poco tu vida con Luciano, con Naira, con tu esposa, en la casa? ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Y cuál es esa rutina de vida de Edson Belandia? Pues, yo me levanto muy temprano. Ahora que estoy en gira, permanente, se me descontrola un poco la agenda diaria. Sí. Me cuesta. Yo tengo una dificultad en masticar y caminar al tiempo. Entonces, cuando estoy en la casa, estoy como, puta, ¿qué hago? ¿Por dónde arranco? Pero, pero lo que normalmente hago yo es pararme a las cinco de la mañana y sentarme a trabajar un poco con la guitarra, o avanzar en algo de lo que esté siendo el disco, canciones que tenga ahí en proceso, o leo un poco de lo que estoy leyendo para lo que me interesa o lo que sea. Me levanto a hacer algo en mi estudio. Ok. Y cuando se levanta ya todos los chinos y la negra, pues ya trato de estar pendiente del desayuno, de atenderlos, amen a ellos, estar ahí, combinar un poco, atenderlos un poquito, y estar allá en el estudio otro poquito, y aquí ya, ya. Cuando estoy en gira, pues, mucho en la casa. Cuando paso por la casa, quedarme en la casa porque son días privilegiados poder estar ahí, ¿no? Pero cuando no hay gira, entonces va combinadito, como que un rato trabajo y otro rato estoy en la cocina. Yo como que la cocina es mía en mi casa. Ok, bueno. ¿Te vas a pie de cuesta a pie a comprar las cosas para el mercado? A veces, a veces me he chocado. Cuando estoy muy desocupado y como que la cabeza no me da para trabajar, ni para crear, ni para inventar, mi terapia sí me apata hasta el pueblo. ¿Te ayudan para crear? Una hora. Sí, pues me ayuda como a soltar, a no quedarme pensando en una hoja en blanco ahí, sino que me voy camino, me compro los ingredientes del mercado y solo compro los del día. No me traigo al mercado toda la semana porque si no, te das el otro día, ¿qué hago? Claro. Sí. Y así, pero no, siempre tengo cosas distintas, ¿no? Cosas distintas y los pelados también le proponen a uno vainas muy diferentes cada día. Y bueno, siempre es una incógnita realmente tener una... no soy amigo de las rutinas. Ya. Trato de romperlas un poco, pues también me funciona. Exactamente. Nos llama mucho la atención lo que está pasando en Piedecuesta, que de a poco empieza a ser como un referente también musical y cultural, con el Festival de la Tigra, por supuesto también. ¿Cómo es Piedecuesta? ¿Cómo podríamos describir a Piedecuesta? Piedecuesta es un mierdero tenaz, un pueblo grande, muy grande ya, un pueblo de 190 mil habitantes, pues pucha, para ser pueblo es mucha gente. Mucha gente, sí. Y ya es inabarcable, como que lo caminas y lo caminas y pucha, ¿dónde para esta joda? Nuevas urbanizaciones y bueno, eso es fuerte. Lo que es lo urbano. Y lo rural, bueno, lo rural es impresionantemente grande, Piedecuesta es de los municipios con más espacio en lo rural. Y lo interesante que tiene es que a pesar de ser en lo urbano grande, gigantesco, conserva mucho la cultura pobelerina. Ok. Eso es una cosa chévere. Ya. Puede ser caótico, como la mayoría de pueblos en Colombia, porque el crecimiento de la población hace que sea muy caótico, muchos carros, mucho comercio. Pero ese pueblo tiene una cosa y es que se siente lo pueblerino, todo es muy parroquial, muy provinciano, mucho. Es muy coloquial, muy sabroso, un humor tremendo, una sátira, una ironía impresionante en la gente. Y el calor tremendo también es recalentano. Claro. Y eso es sabroso. Me encanta el pueblo a pesar de lo loco que es también y caótico. Regresas a la casa con las cositas para cocinar y de lo que recordes en este momento que tus hijos dicen que te cocinen eso o que tú les cocines eso, ¿qué les gusta? A ellos les encanta que ellos hagan pasta. Pasta. Les gusta. Los pelados son como tan jodidos para comer. Sí. Bueno, pucha, que es que uno les quiere preparar cositas más sabrosas y ponerle una cosita y otra. Y no, como que la cebolla no, como que esto no. Pero yo con la pasta los logro saciar y les gustan mucho las sopas. Uh, qué bien. Pero yo no les saco sopas, mi mamá sí. Cuando vamos a la casa de mi mamá llegan y sopa. ¿Y de qué? No, mi mamá sabe hacer sopas de todo, deliciosas, deliciosas. Y los chicos la comen, me encanta la sopita. Pero en mi casa la pasta. La pasta. La pasta. Y todo lo que le gusta a los chinos, las galguerías, que papas fritas. Esas vainas, si no les hace eso, se lo comen también. Pero yo dato de hacerles comida más saludable. ¿No? Y Adriana, pues, entre los dos hacemos comida. Vamos para atrás de nuevo. Y hablabas del humor también y de esa picardía de tu papá, de esa tradición, que yo creo que eso te pasó por la sangre, por supuesto. ¿Qué recordás de eso? ¿Y qué le agradeces en este momento a tu papá? Uy, a mi papá le agradezco todo. Mi viejo es mi antena, mi satélite. Es un man que a mí es el que me conecta ahí con la gravedad de lo creativo. Es un man muy fresco, muy descomplicado, muy tranquilo, muy joven a pesar de sus 70 años. Y, este, como que es un man que tiene por vocación gozarse la vida, ¿no? Y se le ha aprendido a gozar sin necesidad de estar tanto en la calle ya, ¿no? Porque siempre fue muy callejero. Pero el man aprendió a gozarse la vida en su casa, con su celular ahí, huevoneando, sus ciclismos, sus vainas. Y siempre que voy a la casa, pues, para mí el parche es conversar con el viejo, ¿no? Claro. Es una vaina deliciosa escucharle los cuentos y desde pelados, pues, es un man que tiene muchas historias. Mi papá es un man que a los 20 años ya estaba comentando la vuelta a Colombia sin ser estudiado en eso. Un man campesino, entrón, que salió de los llanos de Colombia, él es cantandereano, pero estuvo en los llanos de campesino allá vaqueando y recolectando café y de todo. Y el loco, café en los llanos, qué loco, ¿no? Y el man se viene para Bucaramanga porque su familia es santandereana y le gustaba la radio, le gustaba la televisión, le gustaba toda esa vuelta. Y terminó enrolado con locutores y siempre ha trabajado sin ningún interés de plata, de nada. Por disfrutar también. Por ser entrón, terminó siendo comentarista de dos vueltas a Colombia, una cosa así. Le comentaba la vuelta a Colombia y le cuenta a uno que desde el pueblo tal y que allá uno llega a tal pueblo no sé cómo. ¿Y usted por qué sabe eso? No, en la vuelta a Colombia. La vuelta a Colombia por allá de los 60. Y le cuento unas anécdotas con otra cosa. Y así como esa, un montón de cosas que el man ha hecho y ha estado con grandes, 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 gente muy dura del país, históricos. Como Alfonso Lizarazo, como los grandes humoristas. Y fue un man que fue, de alguna manera, tutor de José Ordóñez Jr. Entonces, aunque eso no se va a reconocer nunca, ¿por qué no? Pero es un man que tiene mucha experiencia y para mí siempre ha sido un ejemplo de que uno tiene que vivirse la vida, aprovechar las oportunidades, gozárselas y a donde pueda estar, estar sin pena. ¿Te has escrito algo? ¿De qué? ¿A tu papá? ¿Canción? Uy, yo en todas las reseñas que hago de mis vainas, hablo del viejo. Sí. Y siempre le mando para que el man vea que su obra no ha sido en vano. Pues vea, ya está viendo. Y me está viendo, y no, y él sabe. Yo he escrito muchas vainas, artículos, cosas o entrevistas y ahí lo nombro. Y pues ya, pues tanto así que tú sabes de eso y toda la gente que me conoce sabe que mi papá es, para mí, pues mi maestro, mi profe. ¿Sin quererlo ser? Claro. Porque nunca he sentado a darme clases de nada. Exacto. Pero eso es lo bonito y además, pues vamos a ver en este momento a Edson, así que este también puede ser un homenaje para el papá, ver a Edson cocinando. Es que esto es increíble. El mejor homenaje para mi papá. Es esta receta que le voy a hacer. Veamos entonces la receta con Edson Belandia. Vea, tremendo cocinero. Pero sé que acá tiene que ver, ¿verdad? Vamos a prenderle candela a esta vaina de una vez. A ver si me funciona. ¿Dónde está la candela, compañero? Así. Listo. Podemos hervir esta vaina. Podemos. Ahí está. Vamos a echarle, vamos a echarle agua. Importante echarle agua, por supuesto. ¿Ven aquí? Vamos a echarle aquí. Gracias. Estamos en colaboración de mis asistentes. Siempre en la cocina. Lo bueno es no cocinar solo. ¿Cuántos queremos? Dos. Listo. Dos. Entre dos tazas. Una. Y. Dos. Usted dirá, pero dos tazas. Muy poquitos, ¿no? No hay poquitos. El agua se transforma. Listo. Y el sabor. El sabor. Acérquese para acá. Vamos a echarle primero que todo la papa para que se vaya. De leyendo. Entonces, el enfoque. Ahí va la papa. Para el sabor. Le echamos cebollita. Vamos a echarle una cebolla roja que tiene más sabor todavía. Pimentón. Importante el pimentón. Echemosle pimentón. Vamos a echarle el banano. Que esto se va a convertir en unos platanitos deliciosos. Aquí, pongan aquí. Ahí está. Echemos el bananito. Entonces, el cilantro. ¿Dónde? Siempre la pregunta es si el cilantro cuando primero, después. Siempre existe esa incógnita. La gente se enreda en la vida. No. Se enreda en la vida. Lo importante. Tapamos la olla. Y el cilantro en la bolsa. Se pone ahí. Y él va agarrando los sabores, los jugos que van pasando ahí. Entonces, van a ver como el cilantro se pasa para el sabor. Listo. Esperamos ahí un poquito. Vamos a dar que el fuego haga su trabajo. Y vamos a ver a servir nuestra deliciosa cazuela de fríjoles. Y con ustedes, como por arte de magia, la cazuela de fríjoles, dos porciones, para compartir. Alcanza para todo el mundo. Vean esta hermosura. La magia existe. La cocina es fantasía. Es mágica. Ahí está. Cazuela de fríjoles. ¿No lo olviden? ¡Aduu! Oiga, hermano. Usted me tiene, pero, descrestado. ¿Por qué? Ahí sí vean. ¿Por qué? Qué cocinada tan berraca. La que acabamos de ver. ¿Cómo la veo? No, no, no. ¿Ah? Toda la tradición. Magia. ¿Qué tiene usted? Magia. Es la fantasía. Me faltó probar, porque Daniel Bayona y usted se tragaron todo. Acabamos con todo, hermano. Es que yo tengo un par de programas de cocina que no salen al aire todavía, porque está todavía sin publicar, uno se llama el rescatista de los alimentos y es cocine o que haya. No lo que haya, sino lo que haya. No lo que haya, claro, claro. Y otro se llama espontáneas suculencias. Ok. En 10 minutos resuelva un plato suculento. ¿Qué se puede hacer con hielo? Porque en la nevera usa eso, la hielo. Con hielo se puede hacer muchas cosas. Raspado. Se puede hacer cerveza helada, vino helado, whisky con hielo. Se puede hacer limonada con hielo, se puede hacer muchas vainas. ¿Agua con hielo? Agua con hielo, agüita helada. Sí, claro. Agüita helada. Y lo que más se puede hacer es sanar las heridas de los golpes que uno tenga, un teje de hielo. ¿Y los del corazón también? Los del corazón, con calorcito más bien. Con calor. Con calorcito. Ok. Sí. Bueno, muy bien. Ahí teníamos entonces la cazuela. La cazuela. Esta es una región en Antioquia. Obviamente nos están viendo en toda Colombia, en todo el mundo, en otros mundos incluso también. Pero Antioquia, los fríjoles es una cosa dura. ¿Usted qué le recomienda a la gente que está haciendo fríjoles acá? Además porque usted acá tiene su propia sazón, su propio sabor. No, ya vieron, ya vieron. No se compliquen. Si no hay fríjoles, igual se puede hacer la cazuela de fríjoles. Todo está aquí. Como yo le digo a mis hijos, lo más importante es la... Imaginación. La cachucha. La gorra. Eso es lo más importante. Bueno, muy bien. Hay que estar en la jugada. La fantasía, la magia, la gracia. Este es un plato que a mis hijos les gustaría mucho. Ok. Yo creo que les va a gustar ver esta receta cuando vean la entrevista. ¿Y la vas a replicar en pie de cuesta? Sí. Yo la hago seguido. Ah, bueno, listo. Muy bien. Ese es mi estilo. Hablemos de músicos que te gustan. Esto es, creo, hablar de música con Edson Belandia puede ser... Aburridorcísimo. Puede ser aburridor. Porque, claro, yo no sé si vos vas a un concierto y empezás a escuchar los arreglos y entonces no disfrutar la canción y el concierto. ¿O cómo aburrís un concierto? Pues, es que son las ocasiones, ¿sí o qué? O sea, no, no... Mira, yo una vez escuché la novena sinfonía de Beethoven en una iglesia de Piedecuesta tocada por la Orquesta Sinfónica de Batuta. Sí. Y yo llegué ahí por casualidad. Yo no sabía quién iban a tocar y yo estaba en la parte cerca del altar. Era un concierto, pero yo no sabía de qué ni nada. Yo me metí a mirar. Y empezaron a tocar. Y yo no vi de frente, yo vi de atrás. Y en ese espacio, como esto, y eran unos niños tocando esa vaina. Y a mí se me bajaron las lágrimas. Pero sin ninguna razón. A mí esa obra no me trae recuerdos de nada. Claro. No me dice nada de nada. Pero hay algo. Y a mí se me bajaban las lágrimas. Y se me bajaban. Y yo dije, ¿por qué esto me conmueve tanto? Esta armonía, esta cosa. Y yo no te podía decir, no, me encanta la música de Beethoven. No lo sabía. Eso estaba ahí. Y sonó. Y así como ese ejemplo me pasa con todo. Yo muchas veces estoy en un parque y me topo unos campesinos tocando música. Y a mí eso me toca el alma. Es una cosa tremenda. Entonces yo creo que podemos resumir en que a mí me gusta la música. La música sincera. La que toca con el corazón. Que no está detrás de mercados. Ni de quedar bien con nadie. Ni de vender nada. De nada de eso. Ni industrias culturales. Ni nada de esas cosas. Sino que es... ¿Qué estás escuchando ahora? Ahora mismo un celular. Un timbre celular. Que estoy escuchando. ¿Por estos días? Pues hermano, paradójicamente nada. Yo suelo no escuchar nada. Estoy como mucho en silencio. Claro. Lo que me pongan por ahí. A Adriana le gusta escuchar música. A mí me gusta la música que pone Adriana. Entonces Adriana pone de todo. Víctor Jara, Violeta. Ok. Silvio Rodríguez. Pone salsa. No es reggaetón. A mí me encanta escuchar. Hay una canción importante en tu vida. Haz de este tiempo de balsón de estrés. Yo lo tengo investido a la vida. Oiga, le suena, ¿no? Tiene estilo balsón de chayán. ¿Qué pasa con chayán? No, tiempo de balsón no es una de mis canciones preferidas. Antes de esa canción, el chayán tiene unos temas buenos. Unas baladas. Sí, chayán es bueno. ¿Qué pasa con chayán en tu vida? No, pues yo era un pelado y me gustaban las baladas y como le venden, le meten por los ojos a esa música, ¿no? En las novelas sonaba chayán. Pero así como me gustó chayán, me gustaban otras músicas de las novelas. La televisión fue crucial para los gustos musicales míos. Había una novela que tenía un vasillo que es Me llevarás en ti. ¿Sabes, no? Sí, sí. Cantaba por Víctor Uguayala. Y a mí esa canción también me pasaba como con la de Beethoven, así como que, ¡guau! ¿Por qué me destroza? Que me duele todo. Y con chayán había una canción de una novela también que era una armonía. Es que esos manes, por muy banalizados que los pongan, pues tienen de estar unos productores muy cabrones. Muy duros. Que tienen mucho conocimiento y saben cómo romperle el corazón a uno con dos acordes. Claro. Entonces a mí me gustaban mucho esos discos del más del principio. Después ya que se volvió tan famosísimo, ya no me gustaba tanto lo que le componían. Sí. Pero lo primero es son... Y es que esa música puertorriqueña de menudo, por ejemplo, uno diría que eso es pura cartelera y que pegó por pura cartelera, pero es que esos eran covers de baladas italianas. Claro, clásicas. Muy clásicas y muy ranqueadas. O sea, no hicieron covers de cualquier cosa. Entonces, pues claro, era muy buena música. Llevaba a un nivel recomercial, pero bueno, buena música. ¿Tu animal favorito es el burro? Mi animal favorito, no. No, yo no tengo animal favorito. Bayona. Un gato. El gato bayona. El gato bayona. Pero bueno, el sonido que haces, ¿lo puedes hacer? Era... Ajá. A un pisco. Un pisco. En pasto le llaman un chumbo. ¿Y por qué? ¿Por qué el sonido? Eso es chistoso porque yo, cuando éramos pelados, paseábamos mucho por las montañas, caminando lejos. Y en esos caminatas, Javier Conejo, el que yo nombro, el Siete Manes, el creador de las telas. El Siete Manes, claro. El creador de las telas, el pintor. Ese pingo, nos topamos así con un pisco de esos. ¿Pisco le dicen acá también? Sí, pisco. Y él le hizo ese sonido. El pisco hizo. Y él me arrebió. Y yo lo volteé a mirar. ¿Cómo hizo eso? Y entonces lo repitió. Y yo le pillé la boca como la siedad. Uy, bacano. Y ya, de ahí para acá, yo quedé con ese sonidito para mamar gallo. Esa es como las animaciones que tenían los músicos tropicales hace tiempo. ¿Se parece? O el de Joe, que es como un delfín, ¿no? El de Joe es como un caballo, pero rarísimo. Muy raro. Pero ese pisco también lo tienen por ahí Alfredo Gutiérrez. Claro. Pero eso es coincidencia, yo no sabía. Puedo decir que no se lo copié. De las canciones que te sientes orgulloso de tus creaciones, ¿cuál puede ser una de esas canciones que vos decís, esta canción? Es difícil hablar, obviamente, de uno, pero todos admiramos tus canciones, obviamente. Y lo que generas con una sola guitarra y la voz es magia. Y yo creo que ahí sí existe la magia. Para mí es más esa la magia. Pero de tus canciones, ¿qué sientas placer al tocar, al interpretar, al cantar? Difícil. Yo me siento bien a veces con unas y a veces con otras, ¿no? Pero si es sentirme orgulloso, no sé si la palabra sea orgullo, pero siento mucha alegría cuando unos viejos de 70 años me saludan y me dan las gracias por una canción como Su Madre Patria o por cualquiera de las otras, o simplemente por la música. O sea, que saber que unos señores a los que mi música no tendría por qué gustarles, les gusta, pues eso me da mucha satisfacción, ¿no? No sé, me parece que ese gesto es muy sincero porque yo no estoy vendiendo música por ningún canal de televisión ni por las emisiones comerciales. Entonces siento que es de verdad que les gusta. O sea, no es porque les estén metiendo por los ojos esa música todos los días ahí para que les guste. Entonces es un gesto muy sincero. Y cuando son pelados también me gusta mucho que unos pelados vengan y me hablen y les gusta la música y que les gusta en general. Y yo creo que tienen mucho que ver las últimas canciones que son relacionadas con el paro, ¿no? Claro. Que yo las he hecho como panfletos que no son para mis discos sino que son directamente para incidir en la movilización. Y pues eso ha sido realmente, ha tenido el efecto que yo quería que es que sirva para que lo cantemos todos. Para acompañar, claro. Para que cantemos esas cosas porque a mí me marcó mucho una frase que dijo alguien un día conocerás a un pueblo por la canción que canten en coro. Entonces yo siempre pienso, ¿yo qué quiero que la gente cante? ¿Yo qué quisiera que la gente diga? Cuando canten una canción mía, ¿qué quiero que diga? O sea, entonces ver que eso ha sido útil para las marchas pues me satisface, me alegra. Muchas gracias por sus canciones. Muchas gracias por sus canciones. Este muchacho también se lo dice, hombre. Gracias a usted, Mar, por la entrevista, por todo. Y por supuesto, gracias por esa cazuela tan deliciosa. Me dijeron que por allí me guardaron un poquitico. ¿Copió la receta? ¿Y yo cómo es? ¿Va a hacer? Sí, la voy a hacer. ¿Un sueño que quieras cumplir? ¿Un sueño que quiera cumplir? Me gustaría tener mucha plata. Para hacer cazuela para todo el mundo. Para gastármela con mis amigos. Edson, muchas gracias. Edson con nosotros en la receta de Confenalco. Recuerden toda la información y además muchas recetas a través de nuestro canal en YouTube y www.confenalcoantioquia.com.co Esperen más recetas próximamente y que tengan buen apetito. Chao. Chao, Lid. 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 Chao, Lid.